Amigo, tengo el corazón herido, la mujer que más yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, de amor estoy muriendo Amigo, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Si por su adiós estás perdido, no te des nunca por vencido, te vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo pide, invento un modo No es posible que se pueda querer más, pensando así la perderás Y si al fin se va, habrá perdido, que me llegará, lo que ha vivido Su consejo no me aleja del dolor Son cosas de... ¿Qué? ¡Díselo ahí! Sí Yo no soy un ángel, no, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro, yo no soy perfecto, tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor Aplausos para el amor Solo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Enamorado de ti Y aunque yo he sido un tenorio, porque ha sido una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si conmigo se quedara la vida entera Solo soy un hombre enamorado de ti Oye, pero mira, 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 mira que yo soy Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser, que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Enséñate tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Son las cosas del destino, son las cosas que suelen pasar Yo me recuerdo cuando por primera vez me vi contigo Y él mismo supe que te ibas a quedar tu veras Solo soy un hombre enamorado de ti Pero soy un hombre enamorado de ti Así es, sabrosura Eso es para ti